Nuestro invitado de hoy ha sido nominado tres veces a los Latin Grammys, ha compuesto hit musicales para Anita, Maluma, J Balvin, Becky G, Don Omar, Yandel, entre otros. En el 2020, su canción, Pam, con Daddy Yankee y el Alpha, fue nombrada la canción del verano en España en Spotify, con más de 220 millones de streams a nivel mundial. Su tema Jeans lo llevó a ocupar el puesto número 31 en el chart mundial de esa plataforma, y el video musical llegó a puestos 22, con más de 100 millones de views en YouTube. Damos la bienvenida a Justin Quiles. ¡Bienvenida a Justin Quiles aquí a Latinx Now! Quiero decirte que eres nuestro primer co-host. Gracias, gracias. Y como puedes decir, estamos muy, muy emocionados de tenerte aquí, y bueno, más adelante vamos a estar preguntándote todos tus proyectos de tu vida y más, pero ahorita tenemos que hablar de lo más sonado de toda esta semana, y vamos a empezar con el primer tema, que fue la gran representación latina que hubo en la inauguración del presidente Joe Biden. Ahí pudimos ver a Latinos representándonos como la jueza Sonia Sotomayor, a Jennifer López en la toma de posesión, donde mostró que está muy orgullosa de sus raíces latinas y boricuas, y en el concierto de la noche, que vimos también a Eva Longoria, a Ozuna, a Luis Fonsi y a Lin Manuel Miranda. Muchos de ellos puertorriqueños, boricuas, representando a su preciosísima isla del encanto. Ya te tenemos aquí. ¿Qué sentiste tú al verlos en un escenario tan importante? Bueno, sentí mucho orgullo, pude ver a Luis Fonsi, vi que hizo algo, vi que Ozuna estaba por ahí también por la noche, J-Lo, representó a los latinos, habló en español también, dio un mensaje bien bonito, y sacó el bozarrón a pasear, hace tiempo no la escuchaba, sacarle ese bozarrón a pasear, así que muy orgulloso de todos los latinos en general y de Puerto Rico también. Te pregunto, ¿qué tiene esa isla que salen todos ahí con talento? ¿Qué comen? En Puerto Rico no somos ricos ni en oro, ni en petróleo, ni en nada de eso, pero estamos ricos en música, eso de seguro. Ey, 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 tú, 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 ahí, no te vayas, ¿te gustó el clip? Entonces suscríbete para seguir riendo y jugando con nosotras. Aquí la pasamos espectacular y obviamente hablamos de todas las noticias del mundo latinx y lo más trendy. Entonces dale click y no te pierdas nada de Latinx Now, ahí está, click, suscríbete, like, comment, click, la campanita, dale, you got us. ¡Suscríbete!